San Román es una de las provincias más jóvenes de la región Puno y hoy su capital Juliaca se ha convertido en la ciudad más importante de la región del sur del país. Gracias a su crecimiento poblacional, movimiento económico y privilegiada ubicación como capital de la integración del sur andino. Se ha escrito poco sobre la historia verdadera de la ciudad de Juliaca y su aparición en la era republicana. Algunos historiadores señalan que el nombre proviene de Xucliaca, antiguo cacerio inca. Sin embargo, su verdadera historia comenzó a escribirse desde el 6 de septiembre de 1826 cuando se promulgó la ley número 5463. Es así que la provincia de San Román, como capital Juliaca, integrado por los distritos de Cabana, Cabanillas, Caracoto, inició su crecimiento y auge en materia comercial. Gracias al ingreso del ferrocarril y su gente que trabaja intensamente, hoy es la ciudad más importante en materia comercial de la región Puno y del sur del Perú. ¡Gracias!